...presentándose en el Teatro de Verano y podés ser uno de nuestros invitados en la primera fila. Estás participando con todos tus datos a través de nuestro WhatsApp. Y estuvimos conversando hace minutos nada más con Agustín Casanova y le preguntábamos qué nos podíamos encontrar en este show. Más que nada con ganas de tocar, porque nos tocamos en febrero con todo esto que pasó. Entonces, más que nada ganas y sobre todo también temas nuevos que no tuvimos la oportunidad de hacer en vivo nunca, no van a haber posibilidades ahí. ¡Qué emoción! Ya se viene. Y aparte, también le preguntábamos, ¿qué pasa con Marama? ¿Hay regreso? Sí, yo siempre dije que las puertas a eso nunca estaban, que no estaban cerradas, que justamente estaban abiertas. Más que nunca por un montón de cosas que pasaron y además un montón de gente que lo pide y demás. Pero bueno, nos queda pensar y trabajar. Sobre todo creo que eso es decisión mía y personal si realmente siento que quiero volver. ¡Ay, ay, ay! ¿Será que se viene la vuelta a Marama? En todo caso, vamos a estar esperando. 91.9 Radio Disney. Eso, ¿qué querés sentir?